¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar cómo trasladar los archivos de nuestro teléfono móvil, ya sea archivos de música, archivos de fotos, de videos o cualquier tipo de archivos de nuestro teléfono móvil hacia nuestra computadora. Esto generalmente lo hacemos cuando tenemos poco espacio de almacenamiento en nuestro celular. Por lo tanto, si queremos seguir tomando más fotos, filmando más videos, vamos a tener que liberar espacio de nuestro teléfono celular. Bien, y para ello necesitamos el cable de nuestro teléfono, es decir, el cargador de nuestro teléfono. Voy a mostrar en esta imagen. Necesitamos el cargador y retirarlo del transformador para quedarnos solamente con el cable. Voy a mostrar esta siguiente imagen. Y vamos a tener el cable en el cual uno de los lados es un puerto USB, así de forma rectangular, y el otro es más pequeño, el cual va a ir insertado en nuestro teléfono móvil. Entonces lo vamos a hacer de la misma forma como conectamos a la hora de cargarlo. Acá voy a mostrar otra imagen en el cual están los puertos USB de nuestra computadora. Aquí está, es de esta manera. Es rectangular y tiene una parte de color celeste o de color negro. A diferencia de este otro que es una entrada o puerto HDMI, el cual no es del todo rectangular. Tiene de forma oblicua acá a ambos lados. Sin embargo, el puerto USB es diferente, es totalmente rectangular. Y es ahí donde vamos a conectar entonces uno de los extremos del cable, de tal forma que lo tengamos de esta manera. Y en este momento voy a proceder a conectar mi teléfono móvil. Estoy conectando el cable hacia el teléfono y el otro extremo lo voy a conectar en la entrada, en esta parte, en la entrada USB de mi computadora. Si al momento de colocar está un poco duro y no ingresa, simplemente lo giramos, cambiamos el sentido y procedemos entonces a colocarlo. Acaba de sonar una música característica y acá mismo sale reproducción automática Galaxy A12. Mi teléfono es un Galaxy A12. Y voy a minimizar estas imágenes. Voy a acceder al explorador de archivos de Windows a través de esta carpeta que tenemos acá en la barra de tareas o cualquier otra carpeta que tengamos. O desde el icono este equipo. Voy a darle doble clic a este equipo. Y acaba de aparecer acá una opción que dice Galaxy A12. Es justamente mi teléfono móvil. Le doy un clic y no aparece absolutamente nada ya que tenemos que habilitarlo a través del teléfono. Voy a acceder entonces a mi teléfono e inmediatamente aparecen las memorias de mi teléfono móvil. Acá en el teléfono no he hecho absolutamente nada. Solamente he accedido a través de la huella digital. Pero sin embargo, si no se logra ver las memorias, entonces en la pantalla del teléfono seguramente aparece una opción para poder pulsar y confirmar el acceso. Entonces, una vez que ya accedan y puedan ver entonces sus memorias, vamos a proceder entonces a identificarlos. Este viene a ser la tarjeta externa o memoria externa. Y este viene a ser la memoria interna de mi teléfono móvil. Ahora, si las memorias están llenas, acaba de aparecer un color rojo. Como esta franja aparece de color azul. Aparecería entonces de color rojo y cerca de llegar al extremo. En este caso, todavía mis memorias tienen bastante espacio. En este caso, lo que es la memoria interna tiene todavía 23.3 GB disponibles de los 51, que es en total. Y la memoria o la tarjeta externa, tengo 4.22 GB disponibles. Entonces, vamos a acceder a la memoria interna, que es la más importante. Porque es allí donde nosotros, cada vez que instalamos un programa o una aplicación, se va llenando la memoria interna. Entonces, vamos a acceder a la memoria interna para poder quitar los archivos y llevarlos hacia la computadora. Para poder tener más espacio en nuestra memoria interna. Entonces, le doy doble clic para acceder. Y nos dirigimos acá en la parte derecha, en esta carpeta que dice DCIM. Esta es la carpeta donde se almacenan todas las imágenes y videos cuando nosotros hacemos uso de nuestra cámara. Vamos a acceder a esta carpeta. Doble clic. Esto viene a ser las capturas de pantalla que he realizado. Vamos a esperar un momento para que siga cargando. O visualizándose todas las imágenes para poder trasladarlo hacia la computadora. Esperemos un momento. Bien, una vez que se haya cargado, ya podemos entonces llevar todos estos archivos hacia la computadora. Este viene a ser archivos de imágenes, de capturas de pantalla que he realizado. Y se almacena dentro de Screen Hub. Son capturas de pantalla, las cuales yo he realizado. Para poder capturar, por ejemplo, cuando he realizado un pack o alguna transferencia. El cual me va a servir como un respaldo. Bien, entonces ya no los necesito. Y lo voy a llevar hacia una carpeta en mi computadora. Y para ello, voy a minimizarlo. Voy a crear una carpetita aquí en mi escritorio. Voy a minimizarlo primero. Creo una carpeta. Clico en el botón derecho del mouse. Nuevo. Y clic en Carpeta. Voy a colocar un nombre. Capturas pantalla. Nuevamente accedo. Y dependiendo si yo quiero llevarlo todo, toda la información o todas las imágenes o solamente una parte. Si yo quiero trasladarlo todas las imágenes y de esa manera tener más espacio en mi memoria interna de mi celular. Selecciono todo. Para ello, puedo yo pulsar el botón. Botón Control junto con la letra E. Control E. De esa manera se selecciona todos los archivos. Como vemos, está seleccionado. Y lo que vamos a hacer es darle un clic derecho en cualquier lugar donde está seleccionado. Clic derecho. Clico en el botón derecho. Y le doy clic en Cortar. En este caso no lo voy a hacer todo. Toda la información solamente voy a resaltar unos cuantos. De esta manera, como yo puedo seleccionar solamente unos cuantos archivos. Me localizo por acá. Pulso el botón izquierdo de mi mouse. Y voy y bajo. Y por ejemplo, hasta allí nomás. Llevo hacia la izquierda. Y de esa manera selecciono todos estos archivos. Como les repito, si ustedes quieren seleccionar todo y quitar todos los archivos de aquí, lo pueden hacer seleccionando todo. Con los botones Control más E. Una vez que hemos seleccionado, le doy un clic derecho. Clico en el botón derecho del mouse. Y le doy clic en Cortar. También podemos utilizar esta opción de aquí que dice Cortar cualquiera de los dos. Le doy clic en Cortar. Minimizo. Abro esta carpeta. Doble clic. Nuevamente le doy un clic derecho. Y Pegar. De esa manera lo que estamos consiguiendo es trasladar los archivos de nuestro teléfono móvil hacia nuestra computadora. Vamos a esperar un momento a que termine de trasladar toda la información. Y ya lo acaba de hacer. Voy a cambiar de vista. Iconos grandes. Esto es todo lo que acabo de trasladar. Voy a minimizarlo. Y me voy hacia la carpeta de capturas de mi teléfono móvil. Para no estar minimizando y maximizando hay una muy buena opción. Que lo voy a aplicar en este momento. Vamos a pulsar los botones. Window. Botón Window. Que lo estoy mostrando también en la pantalla en una imagen. Donde queda el botón Window. Y voy a pulsar la flecha a la derecha. Flecha a la derecha. Window. Flecha a la derecha. Y que he conseguido. Se ha ido a un extremo. Es decir, de la mitad de la pantalla para hacia la derecha. Se han ido las capturas que pertenecen a mi teléfono móvil. Acá está. Galaxy. Y el siguiente. A ver. Voy a abrir. Voy a abrir la otra carpeta. Esta carpeta corresponde a la carpeta que he creado. Y donde he colocado yo. O he trasladado los archivos del teléfono hacia esta carpeta. Nuevamente aquí también voy a pulsar Window. Pero con la flecha hacia la izquierda. Window. Flecha hacia la izquierda. Y lo que he conseguido es. Tener dos ventanas. Y por lo tanto ya no tengo que estar maximizando o minimizando. Simplemente directamente voy a trasladar la información. En este caso este es mi teléfono. Acá mismo dice Galaxy A12. Hacia la computadora. Hacia la carpeta que hemos creado en la computadora. Voy a ir hacia atrás de mi teléfono. Y me voy hacia Cámara. Que vienen a ser las fotos o imágenes que he tomado en mi cámara. Accedo. Doble clic. Esperemos entonces hasta que cargue todo. Bien. Entonces se están mostrando todas las imágenes que tengo. En la carpeta Cámara. Que son las imágenes y videos. Y los voy a llevar también hacia una carpeta. En este caso esta es una carpeta de capturas de pantalla. Puedo yo colocarlos acá también. Pero si yo no quiero mezclarlos. Los quiero tener en una carpeta distinta. Puedo crear también dentro de esta carpeta. Otra carpeta. Para ello le doy inicio. Nueva carpeta. Y se ha creado una nueva carpeta. Y voy a colocar acá. Imágenes celular. Le doy doble clic para poder acceder a esta carpeta. Accedo. Obviamente está vacía. Y voy a entonces seleccionar todos estos archivos. Para poder trasladarlo hacia la carpeta. La nueva carpeta que acabo de crear. Que está en el escritorio de mi computadora. Entonces vamos nuevamente acá. Le doy un clic donde dice seleccionar todo. Acá tenemos también una opción de seleccionar todo. O pulsar control más C. Que es lo mismo. Entonces pulso seleccionar todo. Y acabo de seleccionar todo. Todo está seleccionado. Una vez seleccionado todo. Le doy clic en cortar. Me voy hacia la izquierda. Hacia la carpeta vacía. Clic derecho. Clic con el botón derecho. Y clic en pegar. También tenemos acá el botón pegar. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Pegar. Entonces se está moviendo. Se está trasladando. Los archivos. Que están acá a la derecha. Hacia los archivos. Hacia perdón. Hacia la carpeta. Que acabo de crear. Que está en el escritorio. Esperemos unos segundos. Vemos que está trasladándose la información. Acá mismo dice moviendo. Está terminando de mover. Y como vemos. Acaba de quedarse totalmente vacío. La carpeta cámara. Que está en mi teléfono móvil. En la memoria interna de mi teléfono móvil. Voy a minimizar esta carpeta. Un momento. Y voy a maximizar un momento. Para poder verlo totalmente. Esto prácticamente es. Mi teléfono móvil. Voy a darle atrás. Para poder visualizar. Nuevamente atrás. Otra vez atrás. Para poder llegar hacia la memoria. Efectivamente. Hace un momento yo tenía. Espacio disponible. Tenía 23. Ahora tengo 24 gigas. Puedo seguir accediendo. Y viendo si tengo más archivos. Que puedo yo trasladar. Para poder quedarme con más espacio. Podemos ir revisando las otras carpetas. A ver si tenemos archivos. El cual nos está ocupando espacio. Y no es necesario tenerlo acá. O conservarlo en nuestro teléfono móvil. Por ejemplo. Acá en la carpeta de download. Descargas. Tengo algunos archivos. Los cuales si ya no los necesito. Ya puedo eliminarlo. O trasladarlo. Voy a seleccionar todo. Voy a cortarlo. Y lo voy a llevar nuevamente. Window flecha a la derecha. Voy a crear otra carpeta. Voy a ir atrás. Voy a crear otra carpetita. Voy a colocar descargas. Doble clic para acceder. Y acá clic derecho. Pegar. Bien. Acabo entonces de vaciar. La carpeta download. Voy atrás. Me voy a dirigir hacia la carpeta Android. Es ahí donde nosotros tenemos la carpeta de WhatsApp. Y donde toda la información. O todas las imágenes de WhatsApp. Se almacenan. Acá estamos en Android. En media. En media. Luego. WhatsApp. Accedo. WhatsApp Business. Es mi caso. Y acá nuevamente en media. Y acá están todas las carpetas de WhatsApp. Aquí está WhatsApp Business. Audio. Imágenes. Videos. Otras imágenes. Entonces acá se almacenan de forma separada. Toda la información o todos los archivos de nuestro WhatsApp. A ver. Vamos a ver en lo que es WhatsApp Business Audio. Están todos los audios que están en mi WhatsApp. Imágenes. Están todas las imágenes junto con capturas de pantalla. Sigue cargando. Si yo los reviso y ya no los necesito. Lo puedo ya eliminar o trasladarlo hacia la computadora. Como estamos haciendo con los demás archivos. Ya saben cómo hacerlo. Entonces simplemente seleccionando todos los que quieran ustedes eliminar o trasladar. Si quieren eliminar simplemente le dan clic acá donde dice eliminar. Si son ya archivos que ya no los necesitan. Voy a seguir mostrando. Voy hacia atrás. Acá dice WhatsApp Videos. Acá están todos los videos. Justamente los videos son los que pesan más. Por lo tanto nos conviene eliminar ciertos videos que ya no nos interesa. O simplemente han sido videos que nos han enviado y no son nada importante. Si lo podemos eliminar. Para ello yo les recomiendo revisarlo minuciosamente. Ver cuáles son los videos. Por ejemplo acá lo voy a maximizar un momento. Y voy a dar vista iconos muy grandes. De esa manera yo puedo darme cuenta si son los videos que a mí me interesan o simplemente ya no los necesito. Por ejemplo estos videos no los necesito para nada. Simplemente le doy un clic. Puedo ir clickeando uno por uno. Pulsando el botón control. Pulsan el botón control para poder seguir seleccionando los que ustedes vean conveniente para poder eliminarlos. En mi caso los voy a eliminar. Estos ya no son videos que han enviado en los grupos de Whatsapp y no los necesito para nada. Puedo ir seleccionando como estamos viendo. Y de esa manera pueden ir seleccionando poco a poco. Bien, he terminado de seleccionar los videos que no los necesito. Aunque faltan muchos pero solamente como demostración. Y en mi caso yo los voy a eliminar porque son videos que ya no los necesito. Pero también lo pueden trasladar tal cual hemos hecho lo anterior. Voy hacia inicio y le doy clic en eliminar. O también con el botón suprimir del teclado. Me aparece la siguiente ventana de confirmación para poder eliminarlo. Yo le doy en sí. Y listo. Me voy hacia atrás. Y una vez que hemos trasladado los archivos o eliminado algunos que no necesitamos ya podemos cerrarlo. Y acá está entonces la carpetita donde están los archivos que he podido trasladar de mi teléfono hacia esta carpeta. Nuevamente voy a cerrar para poder mostrar. Aquí está. Pesa aproximadamente. A ver, vamos a darle clic derecho. Y en propiedades. Solamente he trasladado 880 MB. Y de la misma forma, si quieren ir hacia la tarjeta SD, la tarjeta SD externa, pueden hacer también la misma operación. Si los tienen totalmente llenos, pueden trasladar la información de la misma forma como les he mostrado desde la tarjeta o de la memoria interna. Sin embargo, si es que se llena esta memoria externa, simplemente para no llevarlo hacia la computadora, también pueden retirar esta tarjeta físicamente, abrir la tapa del teléfono móvil, retirar la tarjeta y colocar una nueva con más espacio. De esta manera, esto ya una vez que esté lleno, ya lo pueden guardar y poder conservarlos allí sus imágenes, videos, archivos de cualquier tipo que tuvieran aquí. Bien, una vez que hayan ya terminado de trasladar la información de su teléfono móvil hacia la computadora, ya pueden retirar los cables. Y la sugerencia que les puedo dar es, aparte de tenerlo acá en la computadora, la información que acabamos de trasladar, es también tenerlo en otro disco. Puede ser en un disco duro externo, en una memoria USB. Es decir, tener un backup aparte, ya que si lo tenemos solamente en la computadora, se puede dañar el disco duro, se puede deteriorar o nos pueden robar la laptop. Y perderíamos prácticamente toda nuestra información, que seguramente es muy valiosa. Bien amigos, eso sería todo, gracias por ver este video, denle like, suscríbanse a mi canal para seguir recibiendo más videos como este. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Finalmente, si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Asimismo, no olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta, escribe en los comentarios, gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo video.